Comenzamos un nuevo año de trabajo en un contexto sumamente difícil, complejo, con muchas incertidumbres, pero también con certezas. De las incertidumbres, como dije antes, no vamos a hablar porque las conocemos todas, desocupación, hambre y demás, pero sí certezas que tenemos como institución inserta en el territorio con más de 30 años de trayectoria y esas certezas tienen que ver con esto, con lo que ofrecemos como escuela a la comunidad, que tiene que ver con la capacitación en oficios. Entendemos desde la escuela que cuando hay una crisis está bueno volver a las fuentes, volver a los saberes empíricos, prácticos y qué mejor que volver a la tierra. Esto, poder producir tus propios alimentos, poder solucionar los problemas que tenés de forma autónoma, autogestiva y obviamente también pensamos que la salida es junto a otros siempre, nunca es solo. Qué mejor que asociarse con otros para poder paliar esta situación y también para transformar el mundo en otra cosa, en algo mucho más justo, mejor. Eso es un poquito lo que nos mueve. Por eso no nos quedamos en las incertidumbres, en los miedos, en la desazón. Siempre tratamos esto de cuidar las palabras también. Sabemos que las palabras potencian o anulan y nosotros vamos por la potencia, por sacar lo mejor que tiene la comunidad, el territorio, la gente que habita y en base a todo eso es que se arman las propuestas. Cecilia, ¿cómo se articula esto? ¿Quiénes involucra el CA3? Bueno, en el CA3 trabajamos en general con toda la comunidad. Es una escuela, centro de educación agropecuaria, es educación no formal para jóvenes y adultos. A partir de los 16 años la idea es que se puedan acercar y poder participar de las propuestas que tenemos. Esto que decía Adri, una de nuestras certezas es que no aflojamos y que en momentos de crisis sabemos que trabajar con otros y codearse, digo, estar codo a codo con los compañeros, bueno, es súper importante. La idea, bueno, es seguir trabajando tanto en la sede como en los parajes, trabajando y haciendo acuerdos con otras instituciones y organizaciones con las que ya venimos trabajando desde hace mucho, pero bueno, volver a mirarnos y a reafirmar esto de que tenemos que seguir trabajando. Hoy por hoy la tierra es lo que también nos hace como base y centro para todas nuestras propuestas. Así que bueno, la idea es seguir trabajando junto a todos los que se acerquen. Ahora vamos a enumerar las propuestas, pero antes, ¿podemos recordar cuál es el financiamiento? ¿Cómo se sostiene toda esta estructura, Adrián? Bueno, es muy simple, digamos. El Estado, el Ministerio de Educación solamente paga los sueldos de los trabajadores y trabajadoras y todo lo que ven, las herramientas, una lamparita, un pedacito de madera, es gracias al aporte voluntario de las personas a través de cooperadora. Digamos, el que puede, hay un monto que es 1.500 este año, el que puede más, más, el que puede menos, menos, y el que no puede, obviamente que sigue y no pasa nada. Hay que recordar que el CA3 es una escuela pública, gratuita y lo más lindo, no es obligatoria. La gente viene porque quiere, porque necesita y porque, ya como dije antes, para autoconsumo, para generar microemprendimientos, es una buena opción que ofrecemos. Bien. Abrieron las inscripciones este lunes, así que podemos dar a conocer el listado de propuestas, Ceci. De propuestas, sí. Hoy ocurrieron dos inscripciones, en realidad son una charla informativa con inscripción, si es que realmente considerás que la propuesta que vamos a ofrecer satisface lo que vos venís buscando. Hoy se hizo una inscripción en construcción natural por la mañana y por la tarde en producción de plantas ornamentales. Esto es lo que ya ocurrió y en los dos casos hay lista de espera. Así que pueden, perdón, dije plantas ornamentales y es plantas aromáticas. Mala mía. Pero bueno, la idea es que si hay personas interesadas pueden inscribirse, pero sepan que van a quedar en lista de espera porque, bueno, tenemos cupos que no nos podemos pasar, que tienen que ver con la seguridad en las capacitaciones. No podemos tener 50 personas en construcción natural porque se trabaja como en una obra y en realidad tiene ciertos riesgos que los tenemos que cuidar. Pero bueno, para continuar tenemos el próximo miércoles reparación de motosierras, que es a las 9 y media de la mañana. Pueden venir a la charla informativa donde se trabaja un poco en cuanto a lo que cada uno viene buscando, las expectativas que tienen y después, bueno, qué es lo que es necesario tener para poder hacer la cursada. Mínimamente una motosierra que no te funcione, querés empezar a prepararte para la leña del invierno y también tenés que saber que tenés que comprar repuesto posiblemente o, bueno, nafta y, bueno, algunas cuestiones que son básicas. Sí, que no sea un condicionante, digamos, algo de lo que hablábamos, esto que la falta de recursos no sea un impedimento, ¿no? Y pensar colectivamente cómo podemos hacer para subsanar eso. Por ahí falta de repuesto, falta, a ver, conservación y se les pide un poco de carne, un poco de verduras. Bueno, no los tenés, ven igual y se comparte lo que hay. Y de alguna forma se van resolviendo esas cosas. Pero no sea un condicionante esto de no tengo dinero, no puedo venir a hacer las capacitaciones. Incluso el tema hasta de la llegada y la salida de la escuela está como ahí después de, digamos, la crisis no empezó ahora, ¿no? Se profundizó y es una bestialidad lo que está pasando. Pero, digo, hace años que venimos viendo, bueno, que a la gente le cuesta llegar, el boleto está sumamente caro. Entonces, bueno, armamos dispositivos para que podamos generar grupos de viaje que puedan llegar y puedan salir. Así. Bueno, continuando, tenemos también el próximo jueves la inscripción para Cerámica Nivel 1 y Cerámica Nivel 2. Cerámica Nivel 2 se cursa el mismo jueves por la mañana y Cerámica Nivel 1 va a ser los viernes a la mañana. Pero como este viernes es 8 de marzo y solo va a estar Adrián y la profesora no va a estar dando clase en este momento, hacemos las dos inscripciones el día jueves. Y el jueves a las 2 de la tarde tenemos la de elaboración de fieltro, que también es charla informativa e inscripción. Después seguimos con otras y tenemos a partir de, en dos semanas más o menos, a partir del 18, creería, Buenas Prácticas de Manufactura, que esa va a ser una inscripción telefónica. Ya también vamos a dar la difusión y después conservación de alimentos, que va a ser los días martes y también vamos a dar la difusión la semana que viene porque entendemos que si sale todo junto es como que medio que se complica. Y más adelante, a partir del 21, el día 21 de marzo, hay una inscripción para Forja y... Por la mañana. Por la mañana, así 9 de la mañana. Forja y producción de herramientas, en realidad. Y el día 26 de marzo, a las 9 de la mañana, está la de electricidad básica domiciliaria. Que esas también son las propuestas que tenemos para este mes de marzo. Luego se van sumando algunas, que las vamos a ir como, no sé, sanidad animal, producción frutal, ayúdame si me olvido alguna. Son como 20 y pico de capacitación. ¿De panadería no había algo abierto ahora también en la convocatoria? Está buscando instructor. Ok. Sí, hay una convocatoria a un concurso de instructor. Pero bueno, panadería, posiblemente hagamos pastas y también tenemos que saber que están las capacitaciones que van a ocurrir en los parajes de la descentralización. Este año tenemos planteado para los repollos en la Escuela 214, producción de plantas aromáticas y también para panadería regional y en el manso medio, en un acuerdo interinstitucional con el CET 35, vamos a tener una capacitación de herrería básica. Que sí sale posiblemente la semana que viene, pero bueno, como es con los estudiantes del CET, no hay una convocatoria abierta. Pero sí también tenemos planteadas conservación de alimentos en los parajes y electricidad domiciliaria básica un poquito más adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!